Guiones y guionistas, capítulo 643. Hoy vamos a conocer al cuarto finalista del concurso de guión que lleva por título El Jugador. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del jugador mundo de los guionistas y el jugado arte de los guiones. Seguimos conociendo a los finalistas del quinto concurso internacional de guiones de cortometraje y hoy vamos a conocer al cuarto. Vamos a hablar con el autor del guión y vamos a leer el guión para que lo conozcáis todos y que luego, bueno, podáis votarlo. Os adelanto el título, El Jugador. Pero antes, como siempre, recordaros que existe en Internet un lugar, en cursosdeguion.com, donde puedes aprender a escribir guiones y convertirte en guionistas si acaso es eso lo que deseas, y puedes aprender a escribir cortos como el que vamos a ver hoy, series, documentales, largos, bueno, de todo. Ya tenemos más de 90 cursos a día de hoy y accedes a todos con una suscripción, ¿no? Una suscripción que pagas ahí mensualmente o trimestralmente o normalmente, como tú quieras, y accedes a todo. Hoy, de hecho, continuamos con el curso que empezamos la semana pasada que, vamos, ya tiene ya bastantes adeptos, que es el curso de autopublicación en Amazon, para que puedas publicar tus propios libros de una forma gratuita. De una forma gratuita, bueno, gratuita si lo haces todo tú. Yo, por ejemplo, como me lo hago todo, pues yo lo escribo, yo lo publico, yo lo maqueto, yo hago la portada, pero, bueno, yo lo que enseño en el curso es para que lo puedas hacer tú. Te puedas tú maquetar tu texto, tú lo puedas publicar, voy a enseñar todo. De hecho, en la clase de hoy, la clase que vamos a subir hoy, enseño cómo se puede maquetar tu texto sin ninguna herramienta complicada. O sea, no hacen falta Publish, InDesign, nada. Simplemente con un Google Doc, que es como lo hago yo, voy a mostrar cómo lo puedes hacer, cómo sacas el archivo y cómo subirlo a la plataforma. O sea, si quieres, puedes hacerlo con programas mucho más complejos. Obviamente, eso ya tú mismo, obviamente, cuanto más complejo sea, pues siempre suele quedar mejor, pero, realmente, si no tienes ni idea ni sabes cómo hacerlo, yo te voy a enseñar cómo lo hago yo. O sea, no solamente cómo se puede hacer, sino cómo lo hago yo y los tres libros de guión que he publicado, pues eso, los he maquetado así. Con lo cual, bueno, los que queréis ver, ya está subido. Y, bueno, ya nos vamos a ir con el jugador, con el guión de hoy, que, por cierto, subiré el guión, lo dejo en la página web y también lo dejo en el almacén de guiones de cortometrajes al que acceden los suscriptores, que, bueno, pues tienen almacén de guiones de cortos, de largos. Bueno, cada vez que hay un guión con el que salga en el podcast, lo voy almacenando ahí para que los tengáis un fácil acceso. Bueno, nos vamos con el cuarto finalista. ¡Chan, chan, chan, chan! El jugador de Benjamín Arce. Hola, Benjamín. ¿Qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, David. ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy. Muy agradecido por tu convocatoria y, bueno, por haber sido seleccionado uno de los finalistas. Así que mucha suerte a todos los otros finalistas también. Muy bien, Benjamín. Bueno, yo veo por tu acento que no es español, aunque creo que ahora estás viviendo en España, ¿no? Sí, actualmente estoy viviendo en Marbella, en España, un lugar muy, muy lindo, pero soy de Justiñano Pose, de provincia de Córdoba, de Argentina. Sí, sí. Tú, como vives en España, ya lo aclaras. Córdoba de Argentina, ¿no? Sí, sí. Como que hay otra Córdoba en España y pasa bastante, sí. Muy bien, Benjamín. ¿Y cuál es un poco tu relación con el mundo del audiovisual, si es que la tienes? Sí, bueno, es una historia reciente. Yo no vengo del audiovisual. Yo estudié turismo y hotelería y luego, un poco más de grande, estudié cultura aborigen y me crié en un hotel de 100 años de mi familia en mi pueblo donde compartí mi vida junto con mis hermanos, así entre cómics, juegos de rol, aventuras gráficas y mucho cine y con muchos viajantes que nos han criado y, bueno, me han dejado infinidades de historias. Hasta que me gustaba escribir. Yo, cuando trabajaba de guía de turismo, me gustaba mucho contar las historias, las leyendas y me gusta y me gustaba escribir. Y encontré en el guión el formato que se adecuaba a mis gustos. Entonces, el primer acercamiento que tuve fue autodidacta. Fue investigar, fue empezar a buscar, a ver cómo se escribía. Esto hace ya cinco años, más o menos, hasta que hago un primer taller de guión que me enseña el ABC para empezar a escribir algo. los primeros, el primer programa que más o menos empiezo a utilizar y llega un momento que para mí es un antes y un después que yo le digo por esos algoritmos de la vida que me llega una publicidad al teléfono del método de Jemjar. me inscribo, esto en el año 2021, tú has hecho un podcast con José Videla, me inscribo y hago el taller. Primero tengo una masterclass con él, con Jemjar y ahí siento algo que hacía mucho no sentía, me emociona, siento algo que vibra distinto en mí, me emociona, hago el taller, empiezo a cursar el taller y mis compañeros, el curso y mis compañeros eran, son personas pero muy preparadas en el audiovisual de todo el mundo hispanohablante y tener esta oportunidad de interactuar con Jemjar y nos contaba su historia y sus cosas, ahí literalmente me explotó la cabeza de felicidad y de ideas, ahí empiezo a entender un poquito el audiovisual y me doy cuenta hasta el día de hoy todo lo que me faltaba y ahí empiezo a leer, a comprar libros, te descubro, empiezo a escuchar tus podcasts, empiezo a descubrir esto de qué es el guión, qué es escribir un guión y todo lo que genera y últimamente actualmente estoy estudiando la carrera de técnico superior en guión audiovisual que se edita en el Instituto Superior Politécnico de Córdoba, el ISPC es una carrera nueva y bueno, es como que se están terminando de formar las ideas y me estoy terminando de formar, por supuesto con ganas de seguir aprendiendo, esto es... Muy bien, muy bien, Benjamín, pues sí, sí, esto es infondable, yo llevo 30 años en ello y cada día aprendo algo nuevo. Bueno, pues vamos Benjamín, vamos a leer tu guión y así ya podemos hablar de él, porque aquí, claro, hasta que no desveleamos el guión, pues tampoco queremos hacer spoilers, con lo cual, con tu permiso voy a leer tu guía. Pues vamos con el jugador escrito por Benjamín Arce, interior casino noche, una bolilla blanca gira en sentido contrario de la ruleta, el paño está lleno de fichas redondas y plaquetas de varios colores, todos los números del paño están tapados por 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 detrás salvo el cero, una mano deposita una ficha rectangular dorada en ese casillero, el gemelo de la manga es de oro, son dos cartas, unas de picas y un rey del mismo palo, el hombre golpea con los dedos la mesa de ruleta, pacientemente, señor Anselmi, voice over, Dios escucha a todos, se puede escuchar el murmullo de las diferentes personas, voces, pidiendo por favor que les toque su número, la bolilla sigue girando ya con menos velocidad, va rebotando en los diamantes y cae, un silencio crudo se produce, solo se oye el roce de la ruleta con su eje, señor Anselmi, pero solo escoge a uno, el rastrillo del crupier marca el número cero y pone allí una pila de fichas doradas y plaquetas, interior auto noche, la llovizna cae como una cortina, no es torrencial pero se hace notar, la luz roja del semáforo se refleja en el parabrisas del auto que está en una larga avenida, en la calle no hay nadie, cada unos segundos las gotas del vidrio se limpian con el limpia parabrisas, del espejo retrovisor cuelgan un par de dados de oro, con brillantes, el auto es moderno, de estilo carrera, el volante es de madera y cuero, en el centro está abordado el número 17, señor Anselmi, jugadores, sus discursos de probabilidades, señales, estrategias y demás laureles son certeros cuando les sonríe la fortuna, soñadores, el teléfono que está en el asiento del acompañante se prende, es una notificación de una página de apuestas online que indica que ha ganado una carrera de caballos y a las derrotas, simplemente las nombra azar, las nombra azar, ilógico, el semáforo pasa a luz intermitente, suena el teléfono, las mismas manos lo toman y contestan, la llamada dura unos segundos, el señor Anselmi solo contesta con pequeños sonidos, deja el celular en el asiento del acompañante, acomoda el espejo retrovisor y le vemos el rostro, barba perfectamente cortada, peinado con gomina hacia atrás, con ojos claros y tez blanca, mirando fijo el espejo retrovisor, llamamos destino a las decisiones que tomamos, tal vez para no sentir culpa ha llegado el momento, vemos que en el tablero del auto la luz de giro cambia de derecha a izquierda, la misma mano que tomó el teléfono abre la guantera, se ve un fajo de billetes y un 38 recortado, el auto arranca, dobla a la izquierda, la lluvia es tan fuerte que poco a poco se pierden las luces rojas en el aguacero, exterior casino clandestino noche, una puerta de hierro pesada, está custodiada por dos patovicas vestidos de negro, pelo corto, cuerpos muy trabajados en el gimnasio, brazos tatuados y cara de pocos amigos, son iluminados por luz de neón, azul, el cartel dice doble cero, el señor Anselmi llega en el auto y lo estaciona frente a estos dos patovicas que se acercan con un paraguas para que no se moje, los zapatos están prolijamente lustrados, primero asienta el pie derecho y luego sale del auto, el otro patovica saluda sutilmente al hombre mientras golpea la puerta de hierro, una pequeña endija se abre, solo se saben, se ven unos ojos, el señor Anselmi muestra a los gemelos en las cartas de Blackjack, señor Anselmi, nadie se resiste a los encantos de una pareja de picas, con el tiempo se aprende a dominarlos, disciplina, la endija se cierra y la puerta se abre, el señor Anselmi ingresa y se pierde en la oscuridad, la puerta se cierra, se escucha un estruendo del metal golpeando, interior casino clandestino, salón noche, el señor Anselmi deja el sobre todo en el guardarropa donde una mujer se lo recibe, las manos se tocan por unos segundos y se miran fijamente, el hombre camina por el salón con elegancia, hasta llegar a las barras de tragos, se mueve entre las mesas de cartas y ruletas con finuras y delicadeza, como en una cámara lenta, los demás jugadores, hombres y mujeres, lo miran con asombro mientras que los crupier le hacen una pequeña reverencia, los beneficios de la rutina y las buenas propinas, hipócritas, el señor Anselmi se apoya en la barra y le hace una seña al avant-tender para que le traiga un trago, saca de su bolsillo interno del saco un broche con dinero de alta nominación, deja sobre el mostrador y agarra el trago, el hombre bebe un sorbo de su gin tonic, mira a su derecha, una mujer toma de un sorbo una medida de whisky mientras mira una foto de su familia, luego mira a su izquierda, un hombre calvo haciendo cuentas en una servilleta y observa al fondo un joven buscando fichas por el suelo, señor Anselmi, perdedores sin dignidad, novatos, cerca de él un fósforo genera un poco de luz al prenderse e ilumina el rostro del señor Campo que está parado a unos pasos del señor Anselmi, de estatura media color de tez oscura utiliza anteojos negros de vidrios redondos, se acerca al señor Anselmi, lleva puesto un traje dorado al igual que la camisa con detalles en negro, exhala una buena cantidad de humo de su cigarrillo generando una cortina que le tapa la cara, señor Campo, es difícil de encontrar, el señor Anselmi, toma un sorbo de su trago y espera que el humo se disipe ya que solo ve una figura, señor Anselmi, habría apostado lo que no tengo, jurando que era el único en mi condición, señor Campo, tu felicidad dos veces perdidas sería mucho para personas como nosotros, señor Anselmi, ya sabes cómo son las reglas en estos lugares, el señor Campo asiente con la cabeza, ¿todavía lo sientes? el señor Anselmi se toma unos segundos revolviendo su trago, mesa dos, vestido blanco, señor Campo, primera vez, a unos metros se ve una mujer apostando en una ruleta, elegante, alta, viste de blanco, es joven, linda, se le caen dos fichas que lleva y quedan tapado el número 15, Crupier hace correr la ruleta y tira la bola, señor Campo, la primera victoria, después nunca es lo mismo, ¿recuerdas? señor Anselmi, el destino se vuelve tangible en una pequeña bolilla, en mis sueños, Crupier, no va más, el señor Campo hace una seña a la bartender que al instante trae una caja pequeña, es de madera, negra y tallada con cartas y símbolos del casino, se miran fijamente mientras uno toma el trago y el otro fuma, Crupier, negro al 15, la mujer de blanco salta de alegría y toma todas las fichas que le dejan por haber ganado, el señor Anselmi se saca a los gemelos de su manga y los coloca en la caja y el señor Campo, saca un collar con las mismas cartas que los gemelos, señor Anselmi, por favor, le indica con la mano por dónde caminar y los dos se pierden tras una cortina roja oscura, interiosa la privada noche, la puerta se abre, los jugadores ingresan, sólo una luz tenue está sobre la mesa de ruleta prolijamente preparada, dos sillas, una de cada lado y dos tragos, vemos cómo sigue lloviendo por la única ventana, los dos hombres se sacan sus sacos y los cuelgan en el perchero, el señor Campo en un acto de caballerosidad le indica que se siente primero el señor Anselmi, el señor Campo saca la pequeña cajuela y la colocan en el centro de la mesa, la abre y vemos los gemelos y la cadena que colocaron allí, pero tiene un doble fondo y de allí sacan un papel pequeño y una bala dorada, señor Campo, todo está contaminado de burocracia, toma el papel, se pincha el dedo con la punta del gemelo y deja caer y deja caer la primera gota de sangre, lo mismo realiza el señor Anselmi, el señor Anselmi levanta la ruleta y saca un revólver 38 negro, lo levanta a la luz y lo observa, lo coloca en la mesa y le saca una cara del mango de madera, donde coloca el papel y vuelve a colocar la tapa, el señor Campo le da la bala y el señor Anselmi la coloca, el arma queda lista para que empiece el juego, los dos se miran, señor Anselmi, nos llevaría una eternidad descifrar alguna manera de dirimir quien comience, señor Campo, comparto, pero tal vez la simpleza nos ayude, caro o seca, Campos toma una moneda más grande de lo habitual y la coloca para hacer girar, señor Anselmi, cara, el señor Campos gira la moneda, la moneda, que comienza a dar vueltas como un trompo, poco a poco se detiene pero no cae de ninguna cara en su borde, los dos se miran y tiene una risa cómplice, señor Campo, solo quería probar, el señor Campo toma el arma, gírala el tambor, se lo lleva a la cabeza y oprime el gatillo, en ese instante un trueno retumba dentro de la sala, salvado, le pasa el arma al señor Anselmi, el señor Anselmi bebe un sorbo del trago, toma el arma con su mano izquierda, señor Campo, la elegancia de los zurdos, gira el tambor, se lo apoya en la sien y dispara, ninguna bala sale, el señor Campo vuelve a tomar el arma, esta vez la tiene de frente, mirando el tambor lo hace girar y observa que su suerte terminó, la bala queda próxima a salir, señor Campo, he apostado y ganado siempre, pero nunca pensé que tu maldición sería mi gran victoria, hace tiempo vengo buscando esta sensación, la primera apuesta ha sido un placer, con su permiso, esta vez la bala se activó, el señor Campos está desvanecido sobre la mesa, el señor Anselmi lo mira, toma un sorbo del trago, piensa en las últimas palabras que le dijo el señor Campo, mueve la cabeza y sonríe, se lleva la mano a su espalda y saca su arma, se la coloca en la cabeza y al mismo tiempo que un trueno la acciona, vemos los dos cuerpos tirados sobre el paño de la mesa, el humo de la pistola genera un ambiente lúgrube, la moneda que está sobre el paño comienza a rodar lentamente y cae al lado de la cara en el número cero que está manchado con unas gotas de sangre, señor Anselmi, voy sobre, Dios escucha a todos, solo se toma su tiempo, chan chan, fin. Bueno, aquí el guión del jugador, este guión tan sencillo pero tan efectivo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te surgió esta idea? Bueno, David, el guión del jugador surge de una charla con un amigo primo, Rodrigo, mientras prendíamos fuego para un asado en Argentina, él le gusta escribir y bueno, estábamos pensando historias y demás, y queda en el aire un personaje así. Vuelvo a mi casa y ahí me pongo y hago un vomit draft que es, y como siempre hago, lo dejo un tiempo que los personajes y la historia vayan creciendo en silencio, se vayan amigando entre ellos y al tiempo, como unos seis meses después, vuelvo a abrir y hago algunas correcciones. Por supuesto que el guión sigue puliéndose, le faltan a veces correcciones de último momento y demás. Pero lo que lleva a escribir esto es la premisa de hasta dónde un don se transforma en maldición y hasta dónde uno puede elegir su destino. nada mejor lugar para simbolizar esto que un casino y que jugadores. Esta cuestión de jugar y de sentir la adrenalina que estos dos personajes pierden por ganar siempre, pierden. Y al final conlleva a terminar y hacer una pregunta, bueno, aunque así pierden, el don sigue ganando. Sí, como ese final donde él realmente gana en cuanto que él toma su destino, no se lo deja al azar. Exactamente, y esa cuestión está escrito mucho en off porque ese pensamiento interno de conocer su don y de qué ha perdido, de que ese don no le permite más conocer la primera jugada, la adrenalina de la primera jugada, que es el gusto que tienen los jugadores, la adrenalina de ver esa bolilla cayendo, esos segundos previos. Entonces me pareció darle este tono oscuro, un poco de drama y con tintes de thriller, así, y de estos dos personajes de sentirse único pero hay otro igual que él. Y luego también tiene algo de que él cuando entra, o sea, la mitad de tu guión es el preparativo, como él va llegando, además todo está muy bien descrito, cada, o sea, como lo estás describiendo que según lo estás describiendo, nosotros no lo podemos imaginar cada acción, o sea, eso la verdad que para mí es una de las cosas buenas que tiene tu trabajo, que tú lo estás leyendo, son tus acciones, luego está la voz en off, pero todas las acciones lo vamos viendo, a él como va entrando, como baja el zapato del auto, como lo vamos viéndolo todo, muy bien, claro, él ya sabe que va a morir ese día. Exacto, y a la vez hay detalles de jugadores como el número 15, la niña bonita que es esta dama que está jugando, como bajar con el pie derecho, como el gemelo con Hase, con el 17, que es en la quinela, es como la maldición o la yeta, una cosa así, ahora bien, bien no recuerdo, pero esta cuestión y enfrentarse a un similar que sería su contraparte, entonces, me parece, bueno, es tratado de escribir las acciones para lograr el ambiente y tratado de escribir en los diálogos este pensamiento interno del personaje y la ironía o tal vez cuando ver a otros jugadores que pierden y que no sienten ese honor por el juego, por eso dice hipócritas, por eso ve a otro y dice perdedores, hasta también hay que saber perder, él sabe ganar, pero no sabe perder. Claro, luego hay una cosa que no sé si tú conoces, yo hablé de esto en un podcast, también utilizo algunas clases para hablar de la historia secreta, porque Piglia, tú que eres argentino y conoces, Piglia tiene un cuento, o sea, un texto precioso que habla sobre la historia secreta y él cuenta, habla sobre la estructura de los cuentos y él habla, él cuenta que todo los, un cuento que tiene como dos historias, una la visible y otra la secreta y él lo hace utilizando unas, una idea de Chekhov que puso en una carta en la cual contaba la historia de un tipo que se levanta, va al casino, juega, gana mucho dinero y luego vuelve a su casa y se suicida. Y que es justo tu historia, me ha encantado porque es como, y esto ya lo hizo Chekhov hace, pues yo que sé, 100 años, y claro, Piglia a partir de ahí habla de que hay distintas formas de trabajar la estructura del cuento, la estructura clásica que es como la has trabajado tú, que es que la historia secreta está ahí desde el principio pero al final la descubrimos, que es que él se quería suicidar, ya desde el principio independientemente de que ganara o no. luego él habla de la estructura kafkiana que es cuando al principio muestras que ese día se va a suicidar, tú imagínate que él sale, pilla la pistola, se pide todo y yo que sé, y como que ya la voz en off dice hoy va a ser mi último día, hoy voy a morir porque si no tal, y ya lo desvela, pues a partir de ahí ya es más kafkiano porque ya le ves que está ganando, que está ganando mucho dinero y dices joder, pero y te vas a suicidar, pero ya sabes que lo va a hacer porque lo ha dicho al principio, y luego habla de otra estructura que es la de Hemingway donde al final no te cuenta la historia secreta, o sea, no se suicida, pero todo está escrito con la tensión de que se va a suicidar, no es cuando las dos historias no se juntan y la historia secreta nunca llega a verse, simplemente está como empujando ahí, pa, 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 pa. No, no, este está así, desde esa estructura y bueno, sabiendo su destino y si no queriendo más, tiene un poco, yo, ¿sabes dónde lo vas? eso tiene un poco también en la, en lo que esconden los personajes, sobre todo los personajes, los superhéroes más oscuros, esa cuestión de, esa ironía entre el don y lo que conlleva eso, más allá de las frases de Spiderman, y lo que conlleva eso realmente y hasta dónde empieza a ser malo, ¿sabes qué? como hay un cuento de Doyle que se llama El anillo de Thoth que es inmortal, es como lo, es como el retrato de Dorian Gray y el personaje ya está, es demasiado duro vivir eternamente, es demasiado duro ganar eternamente, es más o menos está atravesado por ahí, eso. Sí, claro, es que realmente la muerte es lo que da sentido a la vida y perder, perder, la posibilidad de perder es lo que da sentido al juego, si sabes que siempre ganas es un rollo, es como si te pones a jugar, yo que sé, al tenis, Rafa Nadal se pone a jugar con alguien que está empezando, Rafa Nadal es un aburrimiento total, lo que te gusta es la posibilidad de perder, eso es lo que gana el jugador, la esencia, desde ese, esa alma tiene en realidad el corto, el guión, esa alma, pero bueno, van creciendo los personajes también, el corto, bueno, vos sabes, va tomando vida propia. Sí, sí, puede, bueno, y ya contaste que lo escribiste de vomitona, ¿no? Que no hiciste escaleta ni nada, sino tuviste la idea y te lanzaste. Yo particularmente con los cortos los escribo, voy directamente al guión, pero sí lo que hago después con el método de Scheminghardt, hago una pequeña corrección para ver los bits, los pulsos, a ver cómo, porque lo veo en un gráfico y a ver cómo está delineado para que tenga dinámica para eso. Después ya cuando escribo largos y serie, que es lo que estoy escribiendo, es, por supuesto, arranco de una pequeña semilla y escaleta de mapa de trama, el guión en sí, la Biblia, que me ayuda mucho y bueno, el que escucha y es guionista o escribe sabe que eso todo en la cabeza si lo tenemos hay que ir bajándolo de a poquito y crece, crece, crece continuamente. Claro, si es así y no hay que un largometraje si te pones a escribir desde el principio el 99% de las veces te vas a perder por el camino si no has hecho antes un esquema premio. Y bueno, y la reescritura que a mí me lleva a ponerle, yo cuando los dejo descansar los escritos y cuando vuelvo un 60, un 50% cambio y uno se va mareando también con lo que lee y está muy bueno escucharlo de otra voz, es un buen ejercicio. Muy bien, bueno, Javi, pues nada, lo dejamos aquí, mucha suerte, ya sabes que eres el cuarto, cuando conozcamos al quinto finalista abriré las votaciones y la gente a partir de ahí podrá votar durante 15 días cuál de los 15 finalistas, bueno, el orden, y quién se queda primero, quién quinto, aunque bueno, ya los cinco tenéis vuestros premios, no solo con los de finalistas sino que tenéis también alguno de los regalos. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. Pues así, despidiéndonos de Benjamín, terminamos el podcast de hoy, muchas gracias a todos los que estáis escuchando este podcast, también a los que compartís esto por redes sociales y sobre todo a los que también os suscribís a la plataforma o contratéis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast siga saliendo aquí año tras año. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias!